¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy vais a acompañarme en la aventura de hacer mi primer cut crease. Y es que llevo viendo este tipo de maquillaje de ojos mogollón, o sea mogollón. Yo por ejemplo sigo a Ratolina y ella tiene un vídeo de cómo hacer un cut crease desde 2016. Imaginaros, imaginaros cuatro años viendo ya este tipo de maquillaje y todavía no me he atrevido a hacerlo. Así que he dicho basta, esto tiene que acabar. Así que bueno, tengo paletitas nuevas, en este caso os pregunté por las redes sociales si os apetecía que sigamos con los maquillajes. Y os ponía de todas las que tengo para que eligierais. Y esta ha sido la ganadora. Es de la marca Matte Beauty, la podéis encontrar en Primor y bueno, pues son tonos así como más de malotas, de villanas, ¿vale? Y entonces vamos a hacer mi primer cut crease con esta paleta y me vais a acompañar en el proceso. Antes de continuar, dadle a pausa y decidme, ¿me saldrá bien o me saldrá mal? Quiero saberlo. Yo os confieso que tengo mis dudas. Esto puede salir muy bien o muy mal. En este caso, como complemento a la paleta, voy a utilizar cositas de NABLA. Por ejemplo, para hacer un cut crease necesitamos sí o sí un corrector. Yo voy a utilizar el de NABLA. También voy a utilizar la máscara de pestañas Mayor Pricide, que me gusta mucho, es la que utilizo siempre. Y para delinear el ojo también el delineador Serial Liner. Y sus pinceles. Yo la verdad que para este tipo de cosas, así como súper de detalles, súper concretas, recomiendo muchísimo los pinceles de ojos de NABLA porque es que son súper pequeñitos y tienen acabados de todo tipo. Tienen lenguas de gato súper pequeñitas, tipo boli, así como para delinear ahora lo que tenemos que hacer para darle como perfección al cut crease. Súper pequeñito, así en tipo boli, o sea, súper bien. Así que os lo recomiendo. Por eso os digo que puede salir muy bien por el instrumental que vamos a utilizar o muy mal porque yo sea un desastre total y absoluto. Y antes de seguir, me voy a poner las gafas de investigadora y vamos a ver qué es exactamente un cut crease. Yo, siempre que tengo la mínima duda, me voy al traductor o al diccionario de la Real Academia Española y pongo lo que quiero saber y así me queda totalmente claro. Vamos a poner en el móvil, en el traductor, cut crease. Y la traducción literal del término es cortar el pliegue. Vale, yo me he estado informando por ahí, por Youtube, para ver exactamente cómo cortamos el pliegue. Y no es otra cosa que levantando el ojo cuando ya lo tenemos el párpado móvil impresionado de corrector. Así que, bueno, ya tenemos un poco una idea de qué es lo que es un cut crease, es cortar el pliegue con corrector. Y el resultado, básicamente, es que tenemos una cuenca súper marcada, con mucha profundidad, en tonos oscuros. Y luego el párpado móvil se caracteriza porque, claro, va más claro porque lleva el corrector. Y es donde se suelen hacer como degradados, en tonos más claros y demás. Así que, una vez ya teniendo claro qué es esto del cut crease y habiendo ahí investigado en el término, vamos a ponernos la cinta de maquillaje y vamos al link. Me he puesto esta cinta que es como de más malota porque como la paleta es de malotas, pues digo, pues hoy voy de malota. Total, absoluto. Y bueno, voy a acercar un poco la cámara y empezamos. Bueno, creo que esto es una distancia entre tú y yo buena. Ya tengo el rostro maquillado y lo que yo he estado viendo por ahí es que hay que empezar con la cuenca. Empezamos, hay que aplicar tres tonos diferentes en la cuenca. Uno más amplio, en un tono un poco más clarito. Yo he estado viendo aquí los tonos, ¿veis? Y no sé por cuál decantarle. Creo, pues que no sé, porque Úrsula, que es en tonos verdes, porque esto todo el mundo lo hace en tonos verencenas. Y yo quiero ser diferente y malota. Entonces no sé si comenzar con un tono verde, es que tono verde. Y si lo hacemos en tonos azules, ¿qué hacemos? Lo hacemos así como en tonos azules. Mira, creo que lo vamos a ir haciendo con los tonos de aquí. Estos tonos de aquí. Estos seis de aquí. Vamos a ir utilizando. Me voy a unir al resto. Voy a ser igual que a todo el mundo. Bueno, comenzamos. Vamos a aplicar un tono así como este, que es un rojo, un mega rojo, en la cuenca de una forma así como amplia. Esto pigmenta muchísimo. ¿Vale? Lo aplicamos. Madre mía. Madre mía. Y justo aquí, en vez de seguir así hacia abajo, que es la tendencia natural que tenemos cuando maquillamos la cuenca, hay que hacer como una colita hacia arriba. ¿Veis? Un poco hacia el final de la ceja. ¿Vale? Vamos difuminando. Esto pigmenta una barbaridad. Madre mía. ¿Veis? Y lo llevamos así como hacia atrás. ¡Wow! Madre mía. Madre mía. Nuria. Nuria pegada de puñetas. Madre mía. Este sería el primer tono. Ahora habría que coger uno de transición entre uno más oscuro y este. Entonces voy a coger... Paleta tampoco me da pugo para esto. Después de este rojo le voy a poner un morado. Creo que voy a coger este de aquí, aunque sea metalizado. Y lo voy a aplicar porque tenga esto un poco de sentido. Voy a coger este mismo y voy a coger menos cantidad para aplicarlo. Y ya lo aplico un poco más de forma concienzuda en lo que viene siendo... O sea, como menos difuminado. Difuminado pero un poco menos. ¿Vale? Vale. Y ahora para terminar vamos a coger un color más oscuro con un pincel tipo Goli que va a ser el negro. ¿Vale? Voy a coger negro. Que es el que hay... Bueno, sí, negro. Negro. Voy a coger este negro. Voy a coger poco porque de hecho este rojo como pigmento. Y lo aplicamos justo como si fuera una línea. Madre mía. Creo que esto ha empezado mal. Ha empezado mal. Vale. Y lo que voy a hacer es que voy a coger otra vez el de antes y lo voy a ir integrando un poco con todo. Difuminándolo. Porque madre mía de mi vida. De hecho creo que voy a coger este que es tipo Goli pero un poco más pequeño. Para ir perfeccionando porque madre mía. La verdad es que estos pinceles me aportan muchísima precisión. Yo intuyo que a ver si al final esto acaba mejorando. Vale. Una vez que tengo un poco esto de esta manera. Voy a darle otra vez para integrarlo. Para que sea un difuminado más o menos. Porque ya os digo que hemos empezado mal. Una vez que tenemos esta cuenca hiper mega dramática. Vamos a aplicar el corrector. Y yo voy a utilizar una lengua de gato. Que esta es más grande. Esta es... Es esta. Es que no hablas maravilloso. Es la lengua de gato. Cat crease maker. O sea es que es esta. Es para esto. Entonces. Vamos a coger producto. Con la lengua de gato. Yo voy a empezar a coger poquito. Porque a mí me da la sensación. Que esto se hace aquí. Una plasta. Maravillosamente. Vale. Para aplicar el corrector. Tenemos que aplicar en el centro del párpado móvil. Tal vez así. Y ahora miramos hacia arriba. Vale. Y esto es lo que marca el límite. Vale. No voy a mirar más hacia arriba. Pero es lo que marca el límite. De donde tenemos que ir haciendo la curva. Mis ojos como son un poquillo así. Como que tengo el hueso de la ceja. Un poco... Bueno no sé. Que mis ojos no son así maravillosamente bonitos. Entonces. Es que no sé si se llama en un caputado creo. Entonces tengo que ir subiendo. Ahora al corregir. Tengo que subir la cuenca. Porque prácticamente esto me lo tapa. Vale. Y con la colita igual. O sea no nos quedamos aquí al final del labrimal. Sino que hay que prolongarlo. A la misma distancia donde hemos llegado con la cuenca. Esto sería un poco el resultado. Que casi que me alegro que me haya tapado todo lo hiper negro que tenía en la cuenca de antes. Porque era como muy exagerado. A ver. Mira. Problema que le veo yo a esto. El corrector. Me lo siento como una plasta. En el párpado móvil. O sea yo no sé ahora cuando aplique encima sombra. Que va a pasar. O sea que aquí una plastarraca de sombra y de producto increíble. Lo que voy a intentar hacer es llevarme lo que siento el exceso un poco hacia afuera. La verdad es que también os digo que pensaba que en lo que era dibujar la forma iba a ser más difícil. Porque el corrector no sé es un producto en crema. Y consideraba que iba a ser más difícil de aplicar y de dibujar. Que se quedara una línea perfecta. Y la verdad es que no es tan complicado. Si tienes cuidadito con un pincel medianamente bueno. Se consigue un buen resultado. Llegados a este punto es ahora cuando se aplica otra sombra en donde hemos puesto el corrector. Yo voy a coger un especie de lengua de gato. Pero no tan de pelo sintético. Sino más bien un poquito suelto. Para aplicar este tono de aquí. Que es de Cruella. Que es así como un poquito cobrizo. Lo voy a aplicar y vamos a ver como queda. De hecho creo que voy a aplicar dos tonos. Uno más claro y otro más oscuro. Este más clarito que es como cobrizo lo voy a aplicar aquí. En el lagrimal. Creo que parezco una travesti. Esta selección de colores no ha sido muy buena. Así que creo que solo voy a poner un tono porque voy a poner aquí más colores. Esto va a ser... Mira, ¿qué le eches? Claro que sí, que vamos a poner más tono. Hombre, ya. Voy a poner este de aquí. Total de perdidos al río. De perdidos al río, chaval. Olé, 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 olé. Vale, y ahora una vez... Una vez que hemos aplicado... Es que yo sabía que esto iba a salir mal. Yo sabía que esto iba a salir mal. Y creo que ha sido también un poco por el tema de los tonos. Una vez que hemos aplicado esto, intensificaríamos una vez más lo que es la cuenca, ¿vale? Y luego difuminaríamos otra vez. Así que lo que voy a hacer es... Creo que voy a coger esta lengua de gato que es muy pequeñita. Es para detalles y labios. Y voy a aplicar negro otra vez. Y luego lo voy a difuminar. Y se aplica justo por arriba. Aquí. Vale. Sabéis que luego tengo que hacerme el otro ojo, ¿no? Y ahora sí, vuelvo a coger el lápiz pequeñito y difumino. A toquecitos circulares hacia arriba. Y ahora vuelvo a coger la sombra del principio, o sea, el pincel del principio. Y sin coger nada de producto, voy a integrarlo todo lo que es la cuenca móvil. Sin meternos en el cut crease. Luego, para la parte inferior, voy a coger este tono. Aquí. Y lo voy a aplicar en la parte inferior de las pestañas. Y si esto ahora mejora cuando yo ponga el delineado y las pestañas. No irse. No irse. Que todavía no hemos visto el final. No irse. Vale. Voy a iluminar un poco lo que es la zona del lagrimal. Con... No sé con cuál. No sé con cuál. Creo que voy a coger el tono este moradito de aquí. Y lo voy a aplicar un poco en el lagrimal total ya de perdido. En el río. Y ya para terminar voy a delinearme el ojo con un delineador negro. Hago primero una línea finita por toda la línea de pestañas. Desde el lagrimal hasta el... La uva externa. Y una vez que tengo esa línea ya le voy dando forma. Hago el rabito y lo engrosso un poquito por la parte central. ¿Cómo lo veis? Me faltan las pestañas. Oye, ni tan mal, ¿no? Señoras, ¿cómo lo veis? Yo ahora que esto está como terminado... No, ni tan mal, ¿eh? De hecho es que veo que... Vamos a terminar esto y luego hablamos de conclusiones. Para ustedes, en 3, 2, 1... Bueno, chicas, ¿qué os parece? A ver qué tal ya ha hecho que no me pegan naranja espinada. Y así quedaría terminado lo que es el look de ojos. Lo voy a rematar ya por si era poco morado hoy, ¿eh? Lo voy a rematar con un tono que me apetece mucho probar, de los nuevos tonos. No, de los nuevos tonos, no, perdón. Estos son de los primeros tonos de los labiales líquidos de Pórpora Pórpita. Y es el tono Galaxy. Y este le va genial, como estáis viendo. Bueno, mientras me aplico el labial, quiero que hablemos del resultado. Porque yo ahora, que me miro, es como súper mega evidente. Creo que en este caso los tonos no han favorecido el resultado del maquillaje. Pero creo que en otra ocasión, cuando estemos probando otra paleta, volveremos a utilizar la técnica del cut crease. Y con unos tonos más acertados, creo que el resultado será mejor. No obstante, yo pensaba que la aplicación del corrector iba a ser desastrosa. Y finalmente, con un pincel de lengua de gato especial. Porque este, por ejemplo, yo creo que con cualquier lenguita de gato lo podéis hacer. Pero este es que es especial para el cut crease, es de NABLA. Y la verdad es que ha sido muy fácil la aplicación. Yo pensaba que iba a ser desastroso y que cuando aplicara sombras encima del corrector iba a ser como una plasta. Y la verdad es que para nada. Y ya os digo, me ha gustado, lo que no me ha gustado ha sido la selección de tonos. Porque la paleta tampoco trae tonos súper claros para poder hacer el contraste. Son más bien todos oscuros porque son de malotas. O sea, yo finalmente hoy soy una malota. Que para lo que es, cumple su función. O sea, y luego un poco incidiando. Lo que es la paleta, la verdad es que de calidad muy buena. El negro ha pigmentado muy bien. Incluso me ha costado difuminarlo. De lo intenso que es. Este rojo era, o sea, ha pigmentado una barbaridad que no me esperaba en absoluto. De hecho, yo pensaba que este tipo de tonos al aplicarlos suelen ser complicados. O porque parchean o porque al final se pierde el pigmento. Pero para nada. Ha sido un súper pigmento. Y la verdad es que los metalizados también han quedado preciosos. Y ya os digo, me veo muy intensa, muy intensa. Y no sé, así un poco. ¿Cómo me veis vosotras? Quiero que me digáis en los comentarios cómo lo veis. Me voy a aplicar el labial, que os parece bueno. Bueno, así he quedado lo que es el labial. Me voy a recoger un poco el pelo, con la celpa hecha. Porque no me termino de ver con el rostro tan oscuro y el pelo tan en la cara. Así que... Ya os digo. El tema del cat crease me ha gustado. Lo que no me ha gustado ha sido la selección de tonos. Me veo como unos rasgos muy pronunciados. Pero ya os digo que lo probaremos con otros tonos. El tema de llevar a cabo la técnica. Considero que no es para todos los días. Pero creo que lo voy a utilizar para un evento especial. Para una cena. Para algo más especial que dedicas un poquito más de tiempo en el maquillaje. Lo voy a utilizar porque, ya os digo, me ha gustado el resultado. Creo que viste mucho la mirada. Y que puede quedar muy bonito. Y en realidad no me ha parecido tan, tan, tan difícil como yo me lo imaginaba. Así que, bueno, sí que inviertes un pelín a lo mejor más de tiempo. Porque tienes que perfeccionar lo que es la aplicación del corrector. Pero luego la verdad es que no me ha parecido tan difícil como yo lo había concibido en mi mente. Y bueno, chicas, pues este es mi primer cut crease con vosotras. Creo que ha empezado un poco desastroso. Pero realmente luego al final no ha acabado tan mal. Y nada más. Que os leo en los comentarios. Quiero saber qué os ha parecido este primer vídeo probando técnicas de maquillaje. Y pues eso. Que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!